Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Yanin Niñez pide castigo para exfuncionarios detenidos por recibir sobornos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La corrupción es un tema que nunca acepté en mi gobierno. Lastimosamente hubieron funcionarios que se alejaron de toda ética. Así fue como escribió la expresidenta de Bolivia en Twitter. La exmandataria interina de Bolivia, Yanin Niñez, exigió este jueves 27 de mayo que se castigue con todo el peso de la ley a los exfuncionarios de su administración que fueron recientemente arrestados en Estados Unidos, denunciados por lavar dinero y recibir sobornos. La corrupción es un tema que nunca se aceptó. Nadie elige colaboradores para que se corrompan y estos hechos tienen que ser castigados con todo el peso de la ley porque hacen quedar mal al país. Así añadió Yanin Niñez. Si bien Yanin Niñez no nombró específicamente a sus exaliados detenidos, se refería a su exministro de gobierno, Arturo Murillo, y a quien fuera su jefe de gabinete, Sergio Méndez, según recogió. Los dos fueron imputados y aprendidos en el estado de Florida, reportó el último miércoles el Departamento de Justicia del país norteamericano. Tanto Murillo, hombre fuerte del gobierno de Añez como Méndez, están acusados de recibir coimas supuestamente pagadas por una empresa estadounidense e individuos, con el objetivo de asegurar un contrato con el gobierno boliviano por la compra de gases lacrimógenos y luego usar el sistema financiero de Estados Unidos para lavar esos sobornos. En octubre de 2020, antes de dejar el poder, la expresidenta restituyó a Murillo en su cargo tras una censura parlamentaria en medio del escándalo desatado por una denuncia de la Procuraduría General sobre irregularidades en la compra de materiales antidisturbios. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Hay denuncias que se están presentando en contra de quienes ella ha denominado como los aliados de Yanine Áñez. ¿De quién estamos hablando? Ha hablado también de los antipatrias. Antipatrias, aliados de Yanine Áñez. A ver, hemos lanzado esta pregunta en las redes. Yo les voy a mostrar qué es lo que nosotros hemos preguntado en las redes sociales. Le dimos la palabra a la gente. ¿Qué opina? A ver, ¿qué opina de esta pregunta? La exdiputada pide aprensión. Así, escuchen, ¿eh? Aprensión de aliados al gobierno de Yanine Áñez. ¿Estás de acuerdo o no? Hasta el momento el 72% de la gente que está participando dice sí. Un 28% ha dicho que no, Miriam. Sí. Pero también hoy, y ya la tenemos en la señora Lidia Patti, exdiputada, por el más. Señora Lidia, usted habla y empieza a ver repercusiones a nivel político. Hoy ha hablado del fiscal general, Juan Lanchipa, con relación al caso Arturo Murillo. Sin embargo, me voy a quedar con algo. Usted había pedido anteriormente su renuncia y ahora está pidiendo que se lo procese. Sí, buenas noches, hermanos, hermana periodista. Sí, buenas noches, hermanos, hermana periodista. Verdad, a veces nuestra justicia no funciona, no, nuestra justicia no es inmediato, ¿no? Por eso hemos visto, nos ha dado una, digamos, justicia norteamericana. Nos ha demostrado si actúan inmediato las cosas. Pero de nosotros aquí en Bolivia está muy retrasada nuestra justicia. El fiscal general tenía que presentar esta denuncia, digamos, esta inmediata aprehensión del Arturo Murillo. Pero no lo ha ejecutado, lo ha archivado desde octubre, 19 de octubre 2020. Estaba archivada esta denuncia, esta inmediata detención al Murillo. Lo he pedido, pero no lo tomaron en cuenta. Si lo han hecho escapar, se ha ido el Murillo, ¿no? Por eso yo le digo, tienen que actuar ellos para el pueblo, tienen que trabajar. No lo trabajan para el pueblo, no sé. ¿Para qué son ellos? Hay veces me da pena, nuestra justicia está muy retrasada. Doña Lidia, una consulta. Cuando usted dice que hay que aprender a todos los aliados del gobierno de Yanine Áñez, ¿se refiere a aquellas exautoridades que se compruebe que han cometido algún ilícito o se refiere a todos los aliados políticos que haya tenido Yanine Áñez? En esa parte, pues, ya bien claro, han sido ministros, viceministros, directores. Todos. Ellos son, pues, también que han estado partícipes en estos que han sido, digamos, tenemos, tenemos de yacimientos, tenemos Intel, tenemos respiradores. Todos ellos han cometido delito, ¿no? Han hecho, pues, sobreprecios. Los BOAS han manejado. Y así, Intel, digamos, el Helio Montes se ha escapado. También así nomás lo hemos tratado. La justicia no ha actuado en ese momento. Por eso yo lo digo. Los que han cometido delitos tienen que ser juzgados, tienen que ser investigados. Estaríamos hablando, entonces, de colaboradores, no de aliados, ¿no? Pero se está refiriendo a... Claro, a quienes han estado en el gobierno. Pero los que cometieron ilícitos. Ilícitos. No cualquier aliado. Ahora, bueno, se están siguiendo ya los procesos, doña Lidia Patti. Algunos que se los ha identificado. Dentro de casos específicos, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Algún ejemplo que usted daba. ¿Usted cree que realmente la justicia debería continuar con más indagaciones? ¿O que ha perdido el tiempo mientras usted presentaba las denuncias? Mientras se hacían las investigaciones. Así que recién ahora se está actuando de manera tardía. Sí, sí, la justicia, como digo, ya no lo han actuado inmediato. Digamos, acá en esa parte tenían que, digamos, tantos delitos que teníamos, respiradores, yacimientos. Entonces, teníamos esos que han cometido delitos. Pero no lo han hecho. Por eso yo lo digo, la justicia es muy retrasada en nuestro país. Por eso nos ha dado justicia norteamericana. Nos ha demostrado, ha actuado. ¿Confía en la justicia norteamericana? ¿Cómo? ¿Confía en la justicia de los Estados Unidos? Así debe ser también en nuestro país. ¿Usted confía? Sí, yo veo que es inmediato. Siempre en otros países actúa inmediato las cosas cuando hay irregularidades, la corrupción. Pero aquí lo miramos, la corrupción, así que esté avanzando, que lo están haciendo. Nuestras autoridades, nuestras autoridades miran del palco, ¿no? Por eso yo le demandaba, ponía demandas. Entonces, yo estaba, pues, digamos, peregrinando detrás de la justicia, pidiendo la justicia. Ellos nunca me obedecían. Ahora, recién, están movilizando. ¿Cuántos? Ya estamos, pues, ya está el gobierno hace 11 meses, no sé. Ya estamos así, pero no lo han activado. Eso es lo que siempre, a veces, tengo observaciones. Señora Lidia, también hay algo que observa la población. Como que usted viene a ser la única exdiputada, puede no haber sido diputada, pero como que usted viene a ser la única persona que está denunciando a una y otra persona, pero, ¿o sabemos de alguien más? No, no lo hace. Yo, más que todo, este golpe de Estado, a mí me ha, me ha echado, se ha quedado en mi corazón. Los hermanos y hermanas han sido también, pues, ordenados de los derechos. No teníamos, nosotros, digamos, a nada. Y no ha habido justicia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.